en Ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba Ecomedios 1220 Giróscopo político La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado Buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político Vamos a mandarle un gran y cálido abrazo a nuestro querido amigo Luis San Martín Hoy, como todos saben, es el día de la industria nacional No quería dejar de nombrarlo ya que es una fecha muy importante porque hay algo que yo veo y escucho Hoy escucho a muchos políticos de distintas partes del país hablando de la industria pero hay algo a lo que nunca hacen referencia con respecto a la industria y es que la gran mayoría de los industriales fueron inmigrantes fueron los inmigrantes aquellos que industrializaron mayormente a nuestro país Estaría bueno que alguna vez en vez de pensar en el hoy o incluso cuando hablan del pasado hagan memoria y hablen un poco más de aquellos inmigrantes de las colectividades y demás Por eso también lo traigo un poco a colación el tema Lo otro que voy a hacer mención es que estoy bastante cansado de la campaña pero no solamente por los candidatos va más allá de eso estoy cansado del discurso vacío que hay en todos los políticos da igual el partido si son oficialistas si son opositores la verdad que es muy muy vacío y acá no es algo contradeterminado porque si hay algo que todos saben y lo vuelvo a decir es que yo jamás hice operaciones contra ningún espacio político yo nada más digo lo que pienso y lo que creo al que le gusta bien y al que no le gusta bueno no me escuchará o lo que fuere pero creo que que es importante aclarar que es muy muy triste esta campaña como se estaba analizando todo no hay proyectos se habla siempre de lo mismo se atacan de un lado se atacan del otro hasta ahora no vi ningún proyecto en serio como siempre digo creo que nosotros los argentinos nos acostumbramos a seguir a personas y ese es un error un error garrafal nosotros tenemos que seguir las ideas eso las ideas y los proyectos y no hasta ahora no veo ningún candidato que ofrezca querer charlar o tener una apertura con otros espacios como para pensar en políticas de estado a 20 30 años y también ahora quiero hacer referencia a los periodistas pero los periodistas mercenarios porque estamos los periodistas independientes pero hay mucho periodismo mercenario sobre todo en los grandes medios ¿cuál es el periodismo mercenario? aquel que destroza esta profesión y que le hace muy mal al país porque no informan desinforman o mejor dicho manipulan la información o omiten información manipular u omitir es mentir o trabajar como digo para el que le paga no es así el periodista no importa a ver los que me conocen personalmente saben cuál es mi ideología o cómo pienso pero yo jamás cuando informo jamás se me ocurriría decir una mentira ¿me entienden a lo que voy? bueno lamentablemente hoy hay mucho periodismo mercenario más allá del periodismo militante independientemente del periodismo militante hay mucho periodismo mercenario que por unos morlacos se venden para un lado o se venden para el otro mi consejo por eso se los digo porque estoy bastante bastante enojado yo ya no leo ningún medio de los tradicionales ningún diario de los tradicionales solamente me informo de manera independiente y se los recomiendo a todos porque la verdad que es importante escuchar y saber todas las opiniones pero no sirve de nada leer diarios o ver canales de televisión informativos con información totalmente sesgada según quien le pague ese es mi consejo hoy vamos a tener un programa muy interesante vamos a estar hablando más que nada de los inmigrantes va a ser un programa especialmente hecho y pensado por el día del inmigrante que es el próximo sábado 4 de julio y que para nosotros es un área importantísima y ya tenemos a nuestro primer entrevistado en línea voy a presentarlo la verdad que es un gusto tenerlo con nosotros estoy hablando de Nazareno Barreto él es el encargado de la oficina de comunidades migrantes y colectividades del municipio de Luján Nazareno que era una fecha importante para hablar con vos y sobre todo porque bueno ahora vamos a ir entrando en detalles donde nos vas a contar un par de cosas que están planificando así que en principio agradecerte por permitirnos hacerte esta nota bueno la verdad Nazareno se escucha medio mal pero bueno vamos a ver vos me escuchás bien Nazareno estás ahí perfecto perfecto bueno primero antes que nada felicitarte porque sé el trabajo que venís realizando en el municipio y bueno han logrado gracias al intendente y a tu equipo de trabajo armar esta oficina de las comunidades migrantes y colectividades que creo que es un paso muy importante para el municipio así que en principio no quiero dejar de felicitarte bueno muchas gracias sí sí entendemos y el intendente entiende que es una parte fundamental del desarrollo de la ciudad el desarrollo también del país y entendemos que 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 poner énfasis en lo que es la política migratoria es dar respuesta a las necesidades que muchas veces aquel inmigrante que que deja su país necesita ¿no? y también en torno a las colectividades como ya hemos hablado alguna vez estamos tratando de fomentar un poquito la reactivación de aquellas que en algún que en algún momento fueron muy importantes y hoy bueno quizás por por la falta de interés de la parte del estado fueron desapareciendo a pocos pero hoy por suerte tenemos un intendente que entiende esa de esa necesidad de representación y por eso estamos llevando adelante el trabajo es muy importante de hecho yo hay algo que destaco con respecto a tu trabajo que siempre me parece importante decirlo independientemente de la cuestión digamos de tu opinión de tu ideología vos estás haciendo una gestión muy interesante que no la involucrás partidariamente digamos es una gestión de gobierno muy interesante como la estás llevando de hecho por eso desde el primer día desde que te conocimos dijimos bueno hay que apoyar primero porque sos joven eso a mí me parece muy importante que alguien joven tenga un lugar preponderante en una gestión en un municipio y sobre todo eso que vos lo haces porque lo sentís porque te gusta y no te pones la camiseta de un gobierno o mejor dicho de un partido sino que tenés la camiseta de la gente estás ahí con los migrantes porque yo lo he visto he visto el trabajo que hacen has estado en las embajadas te estás reuniendo con las colectividades y por eso también creo que has podido llegar a este punto que quiero que nos cuentes que es el evento que estás organizando para el próximo sábado el Día Nacional del Migrante contanos un poquito bueno dale muchas gracias por todo bueno en ese sentido que vos venías hablando la función nuestra es acompañar el proceso de regulación del estatus migratorio y eso quizás no entiende de ideologías políticas sino se trata más de dar respuestas como ser humano y como persona a lo que es el derecho a obtener su DNI para luego llevar adelante todas las actividades que ellos requieren como tener salud como tener educación como conseguir un trabajo formal eso bueno en lo que en lo que refiere a lo que veníamos hablando y lo del 4 de septiembre bueno es un poquito ahí conmemorar el Día del Migrante del Migrante vamos a estar organizando un acto con lo que es la Asociación de Inmigrantes de Luján que de a poquito se va formando y ya ya tiene su asociación civil que fue lo que buscamos desde nuestra parte fue motivar esta asociación para que se junten para que poco a poco vayan creciendo y vayan nuevamente a sus raíces y bueno en ese sentido junto a ellos estamos organizando este evento que va que va a destacar lo que es la importancia del inmigrante para nosotros un acto conmemorativo a las 10 de la mañana con las colectividades más representativas de nuestra ciudad como son los italianos españoles uruguayos bolivianos paraguayos creo también aquellas que en algún momento fueron importantes como la como la francesa la siria así que en eso consiste más o menos en juntarnos en empezar este camino en acompañarnos y en por qué no seguir fomentando y nuevamente motivar a que las colectividades acá en la ciudad sean sean fuertes totalmente la verdad que a mí cuando me comentaste el acto que estaban armando fue alguna cuestión personal que dije bueno que nos invitaste dije me reservo este día para estar ahí junto con Gerardo Lucas Amoylov que bueno para el que no lo conoce él es el vicepresidente de la Confederación Argentina de Colectividades además de ser parte de UCADE y es mi vice en el Rotary de las Colectividades dijimos no tenemos que estar ahí porque viste cuando te llegan invitaciones de los mismos lugares de siempre y uno dice para estar haciendo algo nuevo en Luján por qué no potenciamos eso y cuando vos me contaste que habían armado esta asociación de inmigrantes lo primero dije que bueno bueno vamos a darle más visualización así que a partir de este sábado si a vos te parece vamos a empezar a también trabajar en esa área para darle para que lo conozcan más a esta nueva entidad que están formando de inmigrantes en Luján ya que tanto a nivel colectividades como a nivel tradicionalista la ciudad de Luján es muy importante no solamente para la provincia y para la región sino para todo el país claro claro así que estamos muy orgullosos de que se haya formado esta asociación de que bueno tengan un marco legal que va a traer algunos beneficios para ellos para poder seguir desarrollando escena como colectividad y en ese sentido la integridad con la comunidad y este enfoque holístico resultan piezas fundamentales para el trabajo de nuestra gestión por eso entendemos que este trabajo colectivo es la razón de este desempeño sí y es muy es muy es muy valorable que lo hayan podido ver que hayan hablado con el intendente porque hay muchos municipios que son medio reticentes a esto porque no lo terminan de entender porque viste que el mundo de las colectividades si no lo conoces es complicado porque cada una tiene su idiosincrasia entonces este trabajo que venís realizando ya desde hace un tiempo yo la verdad que te felicito nuevamente porque sé el laburo que vienen haciendo con el equipo para poder llegar a esto de que vuelvan las colectividades a digamos a animarse a impulsarse a trabajar a armar esta esta asociación como te digo va a ser muy importante porque con esa asociación ya se le abren muchísimas puertas y también hacen que el municipio incluso te digo más turísticamente hace más interesante al municipio porque imaginate si vos ya tenés las colectividades bien armadas con una entidad podés armar un circuito turístico de gastronomía podés hacer tantas cosas que beneficien a las colectividades y al municipio entonces creo que este paso que han dado en el cual sé que vos has ayudado y mucho creo que es muy importante sí y como es agregando todo lo que dijiste el objetivo fundamental y principal de todo esto es lograr que que tengan un lugar común un lugar donde cada inmigrante o hijo de inmigrante se sienta cerca del país donde ha nacido que sea que sea como un cordón umbilical que los una con su tierra mediante el encuentro con su gente mediante las comidas típicas mediante por qué no el diálogo en el mismo idioma y hasta hasta el baile de su música por eso estamos estamos apuntando a esto de a poquito vamos arrancando sé que bueno tenemos que que ser pacientes porque va va a llevar su tiempo pero estamos muy conformes con lo que hemos logrado en este en este poco tiempo de gestión sí y lo bueno es que todo lleva su tiempo pero no están solos somos muchos los que queremos dar dar una mano ayudar colaborar desde distintos lugares así que en lo que podamos bueno ya sabés que estamos a disposición es más voy a decir algo que es un off the record que no lo saben porque se va a hacer digamos oficial el sábado pero ya lo tiro porque hay que aprovechar que tenemos el programa de radio y agradecerle públicamente también a Nazareno porque hemos armado una nueva seccional de la unión de colectividades en Argentina para el desarrollo que es digamos de Luján Pilar y General Rodríguez y va a estar a cargo de Nazareno porque sabemos el trabajo que viene haciendo y que está capacitado para eso así que en dicho municipio como los otros nombrados anteriormente vamos a estar ayudando mucho a Nazareno y a las colectividades para impulsar este trabajo que ya vienen realizando territorialmente así que Nazareno ahora públicamente por más que lo hagamos formar en las redes el sábado te agradezco inmensamente por haberte sumado al equipo ¿no? No, por favor para mí para mí es un un gran placer un gran desafío también poder poder estar presente en este mundo de colectividades y y una alegría inmensa que que se ve en el marco de de una amistad que hemos cimentado y que hemos llevado adelante en nuestros últimos meses así que le agradezco la confianza a vos a toda la la unión de colectividades y no va a quedar otra que que trabajar firmemente y y seguir desarrollando las colectividades y acá tenemos un gran trabajo por hacer Así es vamos a trabajar mucho te vamos a acompañar mucho y bueno sé que que cuando vos te empieces a a meter más en este mundo de las colectividades creo que que vas a quedar tan atrapado y le vas a encontrar eh algo tan lindo que que después cuando te va a pasar como nos pasa a los que estamos que que cuando nos dicen algo en la colectividad nosotros la amamos la sentimos y y y es parte de nuestra vida las colectividades para nosotros son nuestra segunda casa y sé que te va a terminar pasando lo mismo y y después no vas a querer salir de ahí pero bueno nada yo lo que quería que nos cuentes también un poquito estamos a dos días de el día nacional del inmigrante y como como digamos referente también ahora referente se puede decir o dirigente de colectividades oficialmente eh me gustaría también que nos expreses o nos des algún mensaje para los que te están escuchando en referencia a este día tan importante para todos nosotros ¿no? Bueno acá mensaje más que más que claro de acompañamiento de 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 hacer sentir que las colectividades son una parte fundamental de nuestro de nuestro crecimiento como nación como país como provincia como ciudad ¿no? que esa parte que esa parte fundamental la acompañó al desarrollo de lo que fue de lo que fue nuestra nación y he buscado una frase una frase de de Roberto Cosa muy linda y muy representativa para cerrar esta esta charla de de lo que fue quizás también Argentina como receptor de inmigrantes y y como formador de todo esto que la voy a leer acá la tengo anotada la estaba pensando y me parece que es un una buena frase para cerrar la charla Argentina tierra de hermanos pusiste en tu suelo un hogar para cada sueño yo creo que que eso también es lo que lo que hoy nosotros representamos y estamos haciendo de parte de las gestiones es es acompañar es poner en cada en cada lugar el énfasis para que las personas que vienen de afuera a nuestra ciudad lleguen a lograr su sueño y eso es lo que trabajamos también con las colectividades me gustó la frase que usaste es así coincido completamente todos los que han llegado a nuestro país ya sea hace 100 años 150 años o los que están llegando incluso hoy creo que todos vienen en busca de de ese sueño de una vida mejor de delegarle a su familia algo mejor que lo que tenían en su país de origen entonces creo que que es una linda frase importante pensando también en el país que que todos queremos dejarle a a nuestros hijos entonces me parece me parece muy muy importante muy interesante y agradezco también que que el digamos la gestión de del intendente voto en Luján haya prestado atención a la cultura a las colectividades que puedan tener ese espacio de diálogo a través tuyo con el municipio porque creo que es algo vital importantísimo y no se puede perder y sobre todo para Luján que hay empresas muy importantes que en su momento fueron creados por inmigrantes franceses italianos y demás así que Nazareno te dejo la verdad que un gustazo como siempre hablar con vos nos estaremos viendo este sábado y bueno a partir del sábado oficialmente ya arrancaremos a trabajar juntos y vamos a estar codo a codo para para darte una mano en lo que vos necesites así que te agradezco un montón un abrazo grande y muchísimos éxitos en la gestión bueno muchas gracias Pedro a vos al equipo de UCAD al equipo de la radio a todos en su integridad por bueno dar dar la chance de poder charlar un rato de poder visibilizar el trabajo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer y también por el acompañamiento de siempre les dejo un saludo que tengan buen fin de semana y bueno nos vemos el sábado como dijiste desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de la quinera recién sorteada a la cabeza en la ciudad 8007 en la provincia 8073 en la matutina 5404 lo habíamos prometido en Córdoba 0866 en la vespertina seguimos con la vespertina en Santa Fe 0296 Montevideo a las 15 horas 1830 y ahora Entre Ríos 9241 oficiado por Bombonería Bombonela la Casa del Chocolate Corrientes 1479 Mezquita Hermanos Cristales Ante el Salto de Alcina 2501 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Quinta de Olivos Junio 2015 Oime Florencio ¿Vas para gobernador? No, no, no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente yo cumplo vos cumplís Siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra en todos y la p*** madre Le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien Lista 508 Frente Vamos Combo Letra F Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro El mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venimos a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En el Frente de Izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Pablo Bell Gabriela de María Recandidatos a Senadores Provinciales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Bueno seguimos con nuestro querido programa muy contentos y atentos a digamos a estas entrevistas que estamos teniendo en este marco del Día del Inmigrante la verdad que agradezco a la gente que nos están mandando Whatsapp Bueno voy a comentarlos lo tenemos a Ramiro Ordóñez dice que es de Córdoba felicita a Nazareno por la gestión le desea éxitos y bueno lo felicita por ser nuevo integrante de la Unión de Colectividades en Argentina para el Desarrollo y dice que lástima que está tan lejos de Luján como para no porque no puede estar presente en el evento después tenemos a Juana que no nos dice de dónde es solamente que dice felicitaciones a Ocade a Nazareno y a todos aquellos que trabajan diariamente por las colectividades después lo tenemos también a perdón a Victoria acá tenemos a Victoria me dice los escucho siempre felicitaciones por por el programa felicitaciones a Nazareno por por su gestión y éxitos para todos bueno ahora sí estamos en comunicación con una persona a la cual yo quiero mucho y que generalmente hablamos de mitología vasca pero no hoy vamos a hacer un programa con ella distinto diferente y vamos a empezar hablando de una temática muy interesante que es la educación así que le voy a dar la bienvenida a mi querida amiga Ana Laura Videgain Vichi para los amigos ella es docente es secretaria de inmigrantes unidos de concordia y a su vez es miembro de la colectiva vasca de concordia Ibaico y Sarra Vichi ¿cómo estás? Hola Peter ¿cómo andás? Muy bien acá con ganas de escucharte que nos querés contar y demás porque la verdad que cuando me decís que querés hablar de educación yo ya me imagino por qué lado viene y digo me gusta me gusta cuando la Vichi tiene esos debates conmigo en donde hablamos de distintos temas que quizás no se habla muy comúnmente en los medios así que quiero escucharte Bueno sí hoy voy a desfraudar a la gente de la bibliología los vengo desfraudando pido disculpas porque la educación es así todo es para ayer y hay que adaptarse rápidamente bueno yo te cuento de acá en el interior Peter volvimos a tener 30 alumnos 31 en algunas escuelas escuelas técnicas que llamamos acá podés encontrarte 45 en un aula tranquilamente pero no volvemos normal volvemos bajo un contexto de pandemia todavía y fue fue difícil la vuelta a clases junto con el cierre de trimestre para los más grandes para secundaria y entrega de informes para el nivel primario y jardín así con ese panorama yo empecé mi fin de mes y mi principio de septiembre no sé cómo están allá si ya volvieron o no pero pero acá sí y estuvimos estuvimos ahí armando toda la logística en la escuela y es impresionante como uno yo lo he hablado con mis coreas ¿no? cómo naturalizamos las cosas ¿no? no sé si es algo más del ser humano en general y hablándolo tipo filosóficamente o si es algo netamente del argentino nos acostumbramos tan rápido a trabajar con 15 o con la mitad digamos dependiendo de la cantidad de cada de cada aula que volver con 30 parece algo inaudito es como una cosa que no no visualmente choca un montón visualmente choca un montón porque vos te encontrás con chicos que no están ni a medio metro de distanciamiento y en donde el único protocolo que hay es el barrizo y el alcohol en gel ya está después tierra de nadie y y el dilema de que es inevitable que te queden disparejos yo por ejemplo que doy que no soy seño que no lo estoy todos los días y que en secundaria cada profesor tiene su hora y a veces hubo cambio de horario cambio de actividad hubo un aislado volvimos para atrás entonces inevitablemente las burbujas te quedaron desorganizadas o sea una burbuja pagaba dos temas mal y con otra no entonces esta semana fue caótica fue reencontrarnos de todas las maneras con resolución de por medio porque la resolución salió un viernes y el lunes volvimos todos y después salió otra resolución que el trimestre que viene volvemos con la nota numérica volvemos a cerrar trimestres con números bueno yo ahí te voy a interrumpir porque primero no me sorprende pero me preocupa el hecho de que los hayan mandado nuevamente al aula a todos digamos como quien dice al muere porque como decís vos más que barbijo y alcohol en gel no hay más que más que otro protocolo entonces no sé hasta qué punto es algo positivo si no está bien planificado y con respecto a lo que me estás contando de las notas yo creo que lo hemos hablado varias veces nosotros y siempre expuse que para mí estaba mal que los alumnos no recibieran nota en pandemia que estaba mal que no pudieran repetir porque estamos o sea formar generaciones de no voy a decir burros pero bueno si no podés cómo vos podés saber si puede avanzar de año un alumno si no podés evaluarlo entonces es una situación compleja y tampoco es justa tampoco es justa para los que vengan después como para los que estuvieron antes digamos yo creo que que en realidad eso nunca tendría que haberse modificado que repita el que tenga que repetir y que pase el que tenga que pasar pero a mí lo que me llama la atención y creo que me cuente es Vici cómo es tanto para los alumnos como para el docente encontrarse en un aula todos juntos casi dos años después bueno bien voy por parte si es raro que decís vos me parece a mí que hay ciertas cosas que se apresuraron y dice que el que le gusta bien el que da también es toda una cuestión política es una cuestión de que se vienen elecciones y que hay que vacunar a lo loco le gusten a nuestra gente y mandarlos a trabajar sean de riesgo o sea porque esa es otra posibilidad siempre piensa todo con rumores antes de vacaciones rumores de que se vuelve todo se vuelve todo pero bueno a ver para que haya un rumor tiene que haber alguien que lo esté avalando que lo comience entonces llega un momento cuando decís escuchame ya está todo armado de cada diciembre ya está todo armado y bueno spoilearnos la situación y ya está y uno mentalmente se organiza de otra forma porque es verdad para mí este año se tendría que haber seguido aunque sea por burbujas mitad y está una bimodalidad porque ahora es de acostumbrarse a todo o sea es volver es empezar marzo pero en septiembre con el cansancio que implica ya septiembre entrando un tercer trimestre para la gente que no sabe o que tiene hijos las clases van hasta el 17 de diciembre y no es con las pasivas de los docentes no el chico por calendario debe ir hasta el 17 de diciembre y los docentes creo que hasta el 20 tengo que ver ahí bien 20, 20 y piquito antes de las fiestas es una locura tener al chico hasta el 17 de diciembre cuando sabemos que hay lugares en el país que por ejemplo el calor se siente mucho más agua y mucha humedad estamos hablando de tener 30 chicos con barbijo en diciembre supongamos en el mejor de los casos que al último momento salga que bueno que los que ya andan más o menos bien el último día de noviembre y que después uno se quede con los que tengan que reforzar pero hasta el momento no porque el calendario está el 17 vamos todos los tres niveles inclusive jardín y la verdad que es una situación que decir como decís vos Peter que no es justo para algunas personas vos tenés chicos que realmente se esfuerzan que han hecho lo imposible en pandemia ahora tenemos el dilema de que tenemos chicos en proceso que quiere decir esto digo un proceso generalmente porque en cada provincia va tomando un nombre distinto promoción acompañada promoción asistida en proceso de aprendizaje etcétera etcétera pasa a mí porque tengo un alumno tengo un alumno que actualmente está en un quinto año en secundaria o sea tiene que terminar de escuela y tiene que salir de un futuro y ese chico que está a tres meses de terminar la totalidad del quinto año debe la mitad del cuarto año entonces como vos como docente ahora volvés a la nota numérica y qué nota le pones supongamos no me va a tener porque pone distinto pero vamos a alguna ciencia exacta un poco más dura matemáticas como verás un chico con nota cuando ni siquiera tiene todo lo correlativo y todo el proceso del cuarto año es tremendo es tremendo aparte hay algo que vos estás contando que a mí bueno a mí eso mucho no me preocupa el tema entiendo lo que decís del calor y demás pero bueno tampoco no es algo que me conflictúe tanto lo que sí me preocupa es como dijiste vos lo anterior que estas son medidas políticas que ahora está entrando la nueva cepa delta no se sabe digamos si va a pasar algo o no de acá a un mes con respecto a los vacunados y esta nueva variante entonces tampoco se sabe si vamos a volver atrás es todo así en este país pero hay algo que me causó gracia que en la educación se logró algo muy comunista por ponerle un nombre viste que el comunismo igual a todos que todo todo es lo mismo bueno la verdad que en Argentina fue un año y medio comunista porque todos tuvieron lo mismo desde el que más se estudia y más se preocupa y más merece tener un 10 hasta aquel que no hace nada que tiene un 1 que también pasó de año así que es algo muy loco lo digo obviamente para los que están escuchando de manera sarcástica pero fijate hasta que punto hemos llegado que el mérito a nivel educativo no sirva para nada ni por parte del docente ni mucho menos por parte del alumno totalmente hoy decías un poco en broma esto de crear alumnos burros yo creo que la palabra correcta es crear alumnos mediocres totalmente las posibilidades no te digo por cierto compañeras que trabajan en zonas jodidas o que trabajan en escuelas con realidades distintas o escuelas rurales que ahí estamos hablando de otra realidad totalmente distinta donde es verdad que capaz lo han sufrido más porque estamos hablando de gente que quizás no tiene nada tecnológico al alcance de su mano pero yo que estoy en escuelas céntricas los chicos tienen todas las posibilidades todas todas las que vos te imaginés como imagino pasar ayer en Buenos Aires que los más céntricos tienen escuela privada o escuela pública o escuela de gestión privada los de la parte céntrica la mayoría tiene la posibilidad de haber transitado el año de alguna forma u otra y no es la ley de menor esfuerzo siempre sabemos que uno es mejor de rigor los alumnos esperan hasta el último momento estas semanas de cierre de trimestre todo el mundo en plan de ¿cuánto trabajo te debo? yo apruebo no apruebo lichi por favor negociemos a último momento eso y me pasa perdón me dio risa el negociemos sí sí hoy literal negociemos me decía y ahí Vichy Vichy ¿qué quieres negociar? negociemos dale negociemos literal pero sí aparte yo en secundaria actualmente tienen un solo grupo además un cuarto estamos hablando de chicos entre 14 y 15 que por lo menos acá en el interior cuarto año ya eligen una orientación yo tengo una orientación biológica y después de hablar que a los chicos vos les das algo un material para guiar de dos páginas será un escándalo ahora ellos yo te voy a pensar los chicos deben salir con orientación o bachiller en biología o sea Vichy perdón te tengo una propuesta a ver qué opinás te preparo unos scones y te llevo unos mates y me aprobas o es muy poco por COVID hay uno que me dijo Vichy negociamos cuántos verdes así me dijo Vichy negociamos cuántos verdes para aprobar la materia y yo me reí porque aparte ese gurís no hizo nada ninguno de los dos semestres me querían salvar lo insalvable pero claro cuál es el tema ahora Peter que al volver a la nota numérica del tercer trimestre si vos tenés un alumno que los dos primeros conceptualmente o con informes o de la modalidad que sea has tenido regular o en proceso numéricamente vos no le podés poner un 10 porque vos te das cuenta que ahí estás queriendo sacarte el chico de encima hay gente que así hay docentes de todo tipo y no podés poner un 10 cuando el chico tiene dos regulares porque o en proceso de aprendizaje porque equivalen a plazos entonces volver a toda la logística cuantitativa conlleva armar la materia de otra forma porque no es lo mismo hacer trabajo o explicar y poner notas conceptuales y bueno esto estuvo bien más o menos en proceso de que poner un 7 un 7 es un 7 en todo el país y ahí o sea si yo pongo un 7 un chico está aprobado el tercer trimestre pero yo ahora me da igual porque tiene dos regulares en el primero y en el segundo y vuelven a ser cuantitativamente regular tres un cuatro entonces te cambia o sea para el docente yo siempre digo para el docente en general porque después hay de todo o sea los chantuling no les importan no les afligen digamos pero para el docente promedio en general es volver a repensar a esta altura por tres meses porque ese es el tema como decís vos vino de C para Delta y no sabemos cuánto va a durar entonces pensar todo esto reorganizar priorizar contenidos para que entre 15 días que ya todos votemos salte de granada la nueva cepa y volvamos yo creo que si se retrocede se va a retroceder demasiado porque si hay un rebrote hay que volver a la virtualidad total y ahí te cambia de vuelta toda la materia pero aparte Vichy ahí nos damos cuenta viste cuando hablamos siempre de que no hay políticas de Estado de que estamos mediocrizando a la sociedad en todos los niveles bueno con la educación ya hay una gran muestra de lo que está pasando es todos los ponchazos todo improvisado bueno volvemos porque hay que volver porque vienen las elecciones hay que mostrar un ápice de normalidad que vuelvan las notas pero todo es así no es que dijeron bueno vamos a trabajar en el trimestre anterior con los profesores para que puedan prepararse para volver a la nota numérica etcétera etcétera no no todo es bueno mañana en tal provincia arrancan con los chicos empiezan con las notas y bueno ustedes hagan lo que puedan esto hay que hacerlo y punto y así estamos ya sí es que hagan lo que puedan y la verdad que te indigna porque al haber vivido por lo menos los que trabajan en escuelas grandes estamos hablando de escuelas de 30 31 en mi caso o con la técnica acá con muchos chicos puede tener estos 45 chicos entonces los que trabajamos con esa realidad haber podido trabajar con 15 en cierta medida fue un placer porque vos ahí realmente conocés al chico sabes qué no qué sí hasta dónde puede es más por ejemplo a mí no acuerdo si lo he dicho o no pero yo actualmente doy religión religión cateques información de valores como quieran ustedes llamarlo entonces uno de los chicos que tuve es una luz le interesa el estudio bíblico en profundidad eso es encontrar la mina de oro porque vamos a ser realistas porque todo lo que conlleva a religiones es muy complejo y por general chicos no les suele agradar y con ese chico estos dos primeros trimestres trabajé esplendio porque trabajamos distinto pues yo tengo un chico que le interesa estudiar cronológicamente estudio bíblico para relacionarlo con ciencia historia no pierdo el tiempo meto ficha ahí para que el chico realmente aprenda y vaya más allá pero ahora pobrecito tengo que no puedo atenderlo a él y a los otros dos o catorce que tenía sino que puedo atenderlo a él y a los otros veintinueve restantes totalmente entonces ahí es cuando yo creo que ahí fue el choque y de los alumnos también en secundaria me pasó que no querían volver la mayoría y le preguntaron a unos colegas y la mayoría no quería volver querían seguir por burbujas porque ya estaban acostumbrados y los que querían volver no querían volver por los compañeros que tenían que dar otra burbuja pero nada académicamente hablando en primaria me pasó al revés en primaria todos la mayoría querían volver pero por mis compañeros por esa cuestión únicamente humana porque después te encontrás claro yo los tengo una vez a la semana y los menes notan las cosas y se olvidan el cuadrado la fotocopia entonces vos te das cuenta que la necesidad de volver pasa por una cuestión netamente social humana de necesidad no por una cuestión de estudiar de aprender no una necesidad de relación humana entonces ahí volvemos a la teoría de escuela como contenedores de alumnos y bueno el que aprenda el que pueda el que le dé es que ahí está una mediocrización total es que totalmente Vichy ahí está el problema de por qué yo muchas veces difiero mismo con lo que me pasa con el sistema educativo general desde digamos jardín de infantes hasta la facultad porque en realidad te lo encaran mal vos tiene que ser un gozo el querer estudiar no una obligación entonces creo que está mal encarado mal enseñado tanto a nivel escolaridad como lo que tiene que ver con las familias pero escuchá yo sabés por qué te interrumpí más que nada porque me llegaron varios whatsapp te voy a leer dos uno una es María dice que es de San Lorenzo Santa Fe y dice Vichy tenés que ser la ministra de educación prepárate para el 2023 bueno eso es el primero y el segundo una chica dice que ella es descendiente de Vasco no pertenece a ninguna colectividad se llama Carla que es de Mendoza y nos está diciendo que se quedó con ganas de escuchar Mitología Vasca y que suele escuchar el programa cuando estás vos para aprender más sobre su cultura así que te leo esos dos mensajes porque hay unos cuantos más pero no quiero perder tiempo porque me encanta hablar y generar este debate con vos sobre educación coincidimos en muchas cosas pero estamos en las vísperas del día del inmigrante y quiero también que hablemos un poquito sobre eso bien muy bien es verdad se viene la víspera del inmigrante y también es el día de secretaria hoy le decían mis compañeras saludanme doblemente chicas pero también es el día de la secretaria el 4 de septiembre el sábado es una cuestión de género femenino o es secretaria barra secretario no sé pero si conocés a algún secretario y tenés ganas de salir a festejar bueno en toda ocasión que ameriste poder comprar justificadamente alguna bebida y no quedar como alcohólico y me lo sé claro compartir una bebida espirituosa con alguien tener una excusa para salir a festejar totalmente totalmente bueno a mi querida vasca preferida Vichy vamos a hablar un poquito sobre este día quiero que me cuentes para vos qué significa el día del inmigrante del trabajo que realizás en Inmigrantes Unidas Concordia en tu colectividad y bueno contame un poquito me gustaría una reflexión tuya en este día tan importante para todos nosotros bueno no sé si la gente se agrada o no yo también creo que hay gente que nos siguen escuchando siempre o que nos siguen en las redes sí pero para los que no yo en realidad empecé hace muy poco en el mundo de las colectividades de mi colectividad y de lo que es en este caso en Concordia está Inmigrantes Unidos de Concordia empecé en el 2018 cuando me postulé como representante de la colectividad y efectivamente después de pasar por varias instancias evaluativas gané y fui la reina y bueno actualmente soy la embajadora cultural también en mi colectividad soy secretaria del lugar del lugar físico de comisión directiva en inmigrantes sí este año y el año que viene secretaria de comisión directiva y la verdad es que también no puedo no relacionar con la parte de educación cuánto falta de de historia pero de historia bien dada de historia relevante de decir bueno la inmigración está hoy está más latente que nunca o sea ya tenés chicos pensando que se quieren ir o que quieren estudiar algo que tenga relación condenado conseguir becas irse de intercambio yo creo que la inmigración sigue tan latente como hace muchos años atrás pero con otra mirada con una mirada más de oportunidad más cultural no como una escapatoria quizás en algunos casos sí como por ahí la parte de Centroamérica pero yo creo que ahora hay como una conciencia un poquito más de decir me voy a otro lado que no es mi patria no obstante yo creo que se idealiza mucho esto de decir bueno sí el inmigrante que llegó la valijita siempre me río me río un montón porque mi compañera de la colectividad cubana María la cubana ella siempre se ríe y dice yo no sé qué inmigrante hablan porque yo me vine en avión y con valija la valija actual esto de decir bueno la inmigración sigue y es importante entenderla desde el comienzo cómo ha evolucionado y es una puerta que se abre a un mundo que te lleva a ver todo distinto porque no es lo mismo pasar con una casa antigua como digas ah bueno si es una casa con una fachada antigua a entender que esa fachada antigua es un estilo renacentista de los inmigrantes italianos que niñeron de la década X te cambia la mirada más allá del traje típico de la comi y del baile que está genial culturalmente te cambia y te hace entender un poco el país que uno tiene y por qué se ha desviado y por qué va para un lado sí y por qué va para otro lado no la verdad que yo creo que es algo pendiente que tiene la educación las nuevas generaciones de poder entender realmente lo importante que es saber de dónde vino uno qué raíz estuvo y si no quiere saber de la familia uno no sé puede haberle que tenga algún mambo y diga no yo en el familia no quiero saber nada bueno pero saber quiénes vinieron a dónde vinieron en qué zonas porque eso ha condicionado que no es lo mismo ir a un pueblito de alemanes que era un pueblito donde hubo autos judíos hasta literariamente es un abismo yo creo que eso te abre la cabeza tal forma de sacar un poco la mirada en uno y decir bueno sí yo soy esta colectividad pertenezco a esta colectividad no lo puedo negar porque es más fuerte que yo pero es necesario saber las otras colectividades guardar la historia y lo tiene aportado a nuestro país sino más lejos los prósteres el otro día limpiando la biblioteca porque país generoso como no hay presupuesto también es la bibliotecaria de la colectividad empecé a limpiar y a ordenar y había un libro un estudio una señora sobre todo el árbol genealógico de Urquiza yo no te puedo explicar la genialidad que es esto me imagino Vichy hay gente que desconoce que él era vasco entonces ahí yo digo cómo desconocemos hasta los próceres que tuvimos que van más allá de la fotito en el billete yo le digo a mis alumnos van más allá no es la fotito en el billete en la plata y en la fecha patria y ya está y el feriado mis alumnos el feriado era el que se corrió pensaban que yo le digo bueno recuerdo que hoy es el día no 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 trofe fue fue ayer no chico ayer fue el feriado puente hoy es el día de trofe no no y me discutían a muerte peter hasta que el día de la señora dijo no hoy es el día fue el feriado puente si tú te llamas es necesario saber yo creo que es necesario valorizar esa imagen del inmigrante te interrumpo porque nos quedan 30 segunditos así que te dejo hacer un cierre bueno no sería eso yo creo que hay que empezar a dimensionar de que hay un montón de cosas que avanzan la vida el pensamiento la filosofía la tecnología pero que todo eso no podría haber avanzado si no tuvo el origen en donde correspondió y ese origen viene de la mano de un inmigrante que eligió nuestro país para bien y para mal bueno bici me encantó como siempre un gusto tenerte con nosotros y esperamos que la próxima si sigamos hablando de educación pero sobre todo vitología masca para que no se enoje nuestra audiencia que te está esperando te mando un beso enorme un abrazo y muchísimas gracias como siempre bueno muchísimas gracias un saludo a todos los que nos eligen y nos escuchan a nosotros y nos siguen educados bueno ahora sí nos quedan menos de dos minutitos hermosa charla con nuestra querida bici yo como reflexión en esta fecha quería mandarle un gran saludo a todos los inmigrantes a los descendientes de aquellos que hicieron grande esta patria ojalá que algún día los políticos sientan amor a la patria y a su gente y no a su amigo familia y bolsillos quizás así entenderían que nosotros lo que tenemos que hacer es políticas de estado a 20 30 40 años para volver a tener un país donde la gente quería venir y no donde los jóvenes de hoy tristemente quieren irse lamentablemente nuestros abuelos y bisabuelos llegaron en barco y hoy esos bisnietos o nietos se están yendo en avión así que a los políticos despiértense pensemos en el país que queremos que queremos tener y que merecemos tener y volver a ser pujantes con educación con trabajo con salud un muy feliz día a todos los inmigrantes gracias Gerardo por operar el programa hay comedios como siempre un gran abrazo a mi querido Luis y nos estaremos viendo el próximo jueves en un nuevo programa de giróscopo político ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!